muy bien vamos a actualizar el android de las tablets hp pro slay lo primero que tienes que hacer es ir a ajustes y te fijas en información de la tablet y el sistema android como ustedes están viendo allí es 4.4.4 entonces no está actualizado lo vamos a actualizar para que puedas usar aplicativos un poco más más actualizado entonces lo que vamos a hacer primero importante conectarte a una red wifi en este caso me voy a conectar esta red para poder descargar el archivo de actualización te conectas una red que esté activa y que tenga buena señal una vez que ya se conectó como ustedes están viendo vas allí vas a ir nuevamente a retrocesa acá y vas a ir nuevamente información de la tablet y entras donde dice actualización del sistema y aquí empiezas a descargar el sistema como ustedes están viendo aquí dice este paquete de archivos le das aquí y va a empezar a descargar pesa 623 megabytes entonces el proceso va a demorar un poco tiene que empezar a descargar ya empezó a descargar una vez que descarga el paquete de instalación este procedimiento que ustedes están viendo aquí es la descarga correcto una vez que descarga te va a pedir que lo instales y te va a salir el robocito verde de android voy a detener el vídeo en esta parte ya y luego les voy a mostrar cómo es que se va a instalar una vez que ya descargó como ustedes están viendo ya me descargó el sistema recuerden cuando hagan este procedimiento tienen que tener bien cargada la batería de la tablet o conectada con el cargador lo que vamos a hacer es actualizar el android a la versión 5.0 para que puedas utilizar juegos más actualizados en esta en estas tabletas le voy a dar reiniciar a instalar y automáticamente va a comenzar el proceso dentro de un momento va a aparecer el robocito de android se va a reiniciar la tablet y va a empezar como ustedes también de ahí se está apagando lo dejan nada más y va a empezar el proceso de actualización del sistema operativo android vamos a esperar un momento no se olviden que la tableta tiene que estar bien actualizada para poder evitar cualquier daño a la tablet y ahí está instalando la actualización este procedimiento también dura un tiempo así que vuelvo a detener el vídeo muy bien una vez que ya se instala el nuevo sistema se va a reiniciar y va a cargar nuevamente así lo único que tienes que hacer es ir a ajustes te vas a la última información de la tablet y te vas a la versión del android miren dice versión 5.0.2 eso significa que ya está actualizada al ya estar actualizado obviamente que tú ya vas a poder entrar por ejemplo miren el play store no está actualizado vas a poder instalar aplicaciones aquí te va a pedir que coloques el correo el correo vamos a colocar el correo aquí la contraseña y le damos en siguiente muy bien el correo es para que puedas pues como en el celular puedas instalar aplicaciones desde la play store necesitan sí o sí tener un correo de gmail el correo traten de crearse un correo con el nombre de su ip o de su crt como ustedes han visto aquí en el ejemplo necesitan un solo correo para todas las tablets le damos en siguiente como el sistema ya está actualizado ya no va a permitir entrar a la play store y poder trabajar desde allí cualquier aplicación eso sí algunas aplicaciones son compatibles con la versión de android 5.0 otras no miren acá me sale error del servidor no no pasa nada vamos a cerrar la play store vamos a abrir una aplicación por ejemplo el drive me va a decir que lo actualice seguramente acá me dice y error al iniciar sesión a ver creo que por ahí está el el problemita le vamos a iniciar sesión de nuevo tengan presente que tiene que estar conectada la la tablet a una red aquí en este caso wifi con internet si no van a tener problemas y traten de mantener cerradas las aplicaciones también vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá drive guardo todo a ver que no listo vamos a actualizar vamos a ver y nos va a enviar a actualizar se me sale error está saliendo error lo cierro si te sigue saliendo esto no te preocupes vamos a abrir otra aplicación el gmail a ver vamos a ver si trabaja aquí si tienes que hacer varias varios procedimientos porque tienes que actualizar muchas aplicaciones acá ya aquí ya vemos que el correo ya está logueado vamos a volver a a ver vamos a entrar nuevo a la play store miren el icono de la play store ya aquí miren de aceptar y ya ya se conectó ven miren pero miren el icono de la play store es totalmente desactualizado lo vamos a actualizar entonces desde aquí yo ya puedo comenzar a actualizar mis aplicaciones miren acá nuevamente vengo al drive actualizar le digo y ahora sí ya me va a salir la opción para actualizar el drive ven acá actualizar le doy en aceptar y ya empiezo a actualizar mi drive tengo que actualizar también los programas de la play store miren y así puedo ir actualizando muchos aplicativos aquí puedo instalar puedo instalar puedo instalar muchos aplicativos aquí a ver vamos a vamos a tratar de actualizar también a ver vamos aquí acá lo tengo y me dice actualizar lo actualizo complementos también los complementos que tiene vamos a ver aceptar me está botando un error rápido y seguro bueno si me sale esto a ver ya creo que actualizó el drive acá vamos a ver un ratito demora un poquito obviamente eso va a depender de la red de internet que tengas vamos a ver vamos a ver acá hay que actualizar en este caso mucho mejor la play store esto lo tienes que actualizar primero servicio de google play no te olvides una vez que ya actualizas esto la play store te va a funcionar mucho mejor y te va a cambiar el icono de la play store miren como es el icono de la play store y luego te vas a dar cuenta como va a cambiar el icono cuando ya actualice todos sus servicios de google play voy a instalar sito youtube voy a instalar muchos aplicativos aquí a ver vamos a vamos a tratar de actualizar también a ver vamos aquí mis aplicaciones inicio a la play store juegos educativos y la tablet que no me permitía antes instalizar instalar juegos educativos le puedo poner acá los juegos educativos y y miren acá tengo ahora por ejemplo este y me dice acá que si es compatible ven no me sale lo puedo instalar y ya tengo de esa manera más aplicativos para poder trabajar con eh con esta tablet obviamente pues no obviamente que si si me voy acá retrocedo voy a mis aplicaciones juegos y aquí me sale pues todo lo que estoy instalando acá ya está instalada miren me dice que actualice google google ya está actualizado google lo voy a actualizar también que más me está pidiendo retrocedo aquí el gmail también lo puedo actualizar los complementos de la play store lo puedo actualizar también o sea desde aquí vas a poder actualizar casi todo en realidad y 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